Centenares de tailandeses se manifestaron en Bangkok para exigir transparencia a la comisión electoral que, una semana después de las primeras elecciones celebradas en el país desde el golpe de estado de 2014, aún no ha revelado los resultados oficiales. La comisión ha ido retrasando el anuncio del resultado, aduciendo problemas con el sistema informático y ha anunciado que no lo revelará hasta el próximo 9 de mayo, días después de la coronación del rey Bajir Aloncón. Pese a la incertidumbre, el pasado miércoles siete partidos anti-junta anunciaron su intención de formar una coalición de gobierno ya que, según sus propios cálculos, contaban con una mayoría de 255 escaños de los 500 escaños electos de la Cámara Baja del Parlamento. Sin embargo, aunque la coalición podría contar con mayoría de escaños, la elección del primer ministro dependerá también del voto de los 250 miembros del Senado nombrados a dedo por la Junta Militar y que en principio se decantarían por el exgeneral golpista Prayuth Changocha.